Música Estamos ahora en Puerto Plata, una de las principales ciudades de República Dominicana y de las más turísticas con alrededor de 200 mil habitantes, recibe cada año cientos de miles de turistas que llegan a su puerto como lo hicimos nosotros en el crucero Costa Pacífica. Esta ciudad me tiene asombrado porque es de singular belleza, uno puede encontrar aquí un contraste de colores entre el verde, el blanco, el amarillo, son casas con estilo victoriano y se nota mucho la alegría de la gente Usted los puede ver en las calles jugando dominó, tomándose sus cervezas. Música Creo que la cultura dominicana se parece mucho a la nuestra, a la colombiana, sobre todo a la costa norte pero me encanta el ambiente, creo que es un lugar al que usted puede venir tranquilamente y comprar cualquiera de los tours que le ofrecen en el barco, vale la pena hacer el recorrido, conocer a la gente local que entre otras cosas es muy amable. Creo que este es uno de los lugares preferidos de los que yo creo que ya he visitado, vuelvo a visitar y me voy igual de contento, igual de tranquilo, igual de alegre por conocer esta ciudad. Música Este parque está custodiado por dos grandes estatuas de los padres de la patria Gregorio Luperón y Juan Pablo Duarte, quienes encabezaron la independencia de la República Dominicana Música Aquí ahora mismo las personas vienen a conocer el Callejón Rosado, la calle de la Sombrilla, el parque central, el teleférico, la playa de Long Beach, Playa Dorada ¿Cuántas personas recibe más o menos Puerto Plata en cuanto a cruceros? Porque vemos acá unos cruceros que llegan permanentemente Sí, ahora mismo, cuando vienen, por ejemplo hoy llegaron dos cruceros Este es uno de los más grandes del mundo, que trae hasta 8.000 y 7.000 turistas para la calle Aparte de la tripulación, que tiene una tripulación de 1.600, 1.700 Y la tripulación también sale, hay una parte de ellos que sale a conocer el pueblo, a divertirse un poco En cuanto a la travesía se refiere aquí en Puerto Plata Muchos vienen buscando la comida típica nacional ¿Y cuál es ese plato típico nacional? Arroz, habichuela y carne Arroz, habichuela y carne Arroz, habichuela y carne Hay turistas que cuando lo ven dicen, wow, mangú con espagueti Y cuando lo prueban se ponen loco, les fascina Nada mejor que recorrer las calles de esta hermosa provincia en medio de una tarde fresca Gracias a los vientos del Atlántico que acarician la ciudad todo el día Una de las cosas que más me llama la atención son sus coloridas edificaciones características del Caribe Con una arquitectura victoriana Uno de los estilos de construcción que surgieron a mediados del siglo XIX En el reinado de Victoria I de Inglaterra Que mezcla diferentes estilos, sobre todo el gótico inglés Grupos de ciudadanos han realizado intervenciones en inmuebles patrimoniales del Centro Histórico de Puerto Plata Con el objetivo de preservarlos y resaltar sus valores Entendiendo la importancia cultural y turística que caracteriza su cultura Le hago una invitación a todos los televidentes y amigos del canal viajando a la carta Puerto Plata, destino turístico Los invitamos a que vayan acá y disfruten el turismo de Puerto Plata Estamos con los brazos abiertos, recibiendo a todo el turista del mundo Puerto Plata, otro destino recomendado en Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta